Música Me costó mucho que me comprase mi primera moto, fue a cambio de obtener buenas notas porque no era un excelente estudiante. Me gustaba mi deporte, tenía ciertas habilidades para practicarlo, pero nunca pensando que se podría convertir en mi profesión. Música Yo cuando gané mi primera vez me acuerdo que me vino un campeón y me dijo, ahora has hecho lo más fácil, que es ganar. Lo que viene ahora va a ser lo difícil, que es mantenerte ahí, volver a conseguir la victoria después de ganar y todo esto. Yo creo que, bueno, para mí le doy mucho valor, porque detrás hay un sacrificio importante. Lo que intentamos es tener mucha disciplina, ser ordenados y lógicamente pues la limpieza forma parte de todo este mundo. Pero al final nosotros lo enfocamos de una manera de tener unas rutinas que todo esto sea prácticamente natural. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!